Yo no sé por qué bajaron los luceros a la punte, si la van a ver tu rostro y besar tu linda frente y darle su luz plateada para cambiar tu relación. Madre, yo no sé por qué soy osa mis pobres ojos al verte, ni por qué se me despierta el niño azul de mis duendes, ni será por qué voy mirando como tu paz se envejece, como tus ojos se espliegan y tus madres ya no tienen el vuelo como se casaron sus bendiciones celestes. Madre, yo no sé por qué bajaron los luceros de oro a un lente, será para ver tus ojos dulces y rindes y darle su luz plateada para cambiar tu relación. Madre, yo no sé por qué soy osa mis ojos al verte, será porque ya tus pasos no son ángeles ni alegres, como antaño cuando daban a mis pies andares breves, será porque con el tiempo más religiosa te vuelves y cumples en los días malas y con amor a tus deberes y no sales de la iglesia donde me mandas a veces. En cambio, sé por qué coro en las noches de repente de pensar que puedes irte así nomás, para siempre dejándome sin tus ojos, sin tu voz, sin tus consejos solemnes y sin tus listas que son como van a ser este. Madre, yo no sé por qué me tiemblan las palabras cuando miro que te me vas apagando como si apagan los hilos, que se te llena la cara de arrugas y de caminos por donde ya travesitaron los duendes de los hilos, las grandes turcos de hilo empapadas de tus hijos. Madre, yo no sé por qué bajaron los luceros a la fuente, será para ver tus ojos, besar tu linda frente y darte su luz plateada, a platearte las sienes. Y yo no sé por qué me tiemblan las palabras al verte, será, será porque voy mirando como también envejece mi corazón traicionado que solo espera la muerte. Ay, madre, no te merezcas ni te marches para siempre dejándome sin tu vida, sin tu presencia terrestre y sin tus manos detrás de mis visiones en mi frente. Deja que tome los astros que bajaron a la fuente y me mami a la cabeza para platearme las sienes y me nutra con tus hijas que son como pan celeste y déjame que te cante antes que llegue la muerte. Mi madre herida, ya ves tu cuento, no olvidé toda mi vida, toda mi vida, arreglarte de mi creer. Sacrado es tu nombre, que se pronuncia con perdón. No hay niño, no hay hombre, que no te llame su dolor. Qué feliz es aquel que mantiene fiel en su alma por siempre. O alúnecen tu cariño sagrado.